Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 28 de noviembre, ante el surgimiento de la variante Omicron de coronavirus de la que ya se ha confirmado un caso segundo en Israel, el gobierno israelí decidió este fin de semana prohibir el ingreso de extranjeros al país por dos semanas, ajustar los lineamientos en materia de pruebas y aislamiento para los viajeros y recurrir limitadamente a la tecnología de rastreo del Shinbet en portadores de la variante. En su reunión semanal de gabinete, Naftali Bennett pidió paciencia y disciplina a los israelíes ante estas nuevas medidas, señaló que las autoridades actualizarán las normativas conforme haya más información sobre la variante, alentó a aquellos que no lo han hecho a que acudan a vacunarse y reafirmó el compromiso de su gobierno de evitar en todo lo posible nuevas duras restricciones a la economía. Por su parte, el ministro de Salud de Israel, Nitzan Orovitz, aseguró que el gobierno estaba preparado para un escenario como este y que por el momento la situación está bajo control, por lo que dijo no hay razón para entrar en pánico. En tanto, la doctora Sharon Elroy Price, alta funcionaria del Ministerio de Salud de Israel, señaló que podrían agregarse más naciones a la lista de países rojos. El gobierno israelí aprobó la inmigración de miles de judíos de Etiopía que han esperado años para poder llegar al país. La ministra de Inmigración, Penina Ataman Oshete, celebró la decisión como la corrección de una injusticia que no se había logrado resolver en gobiernos anteriores. Ministros israelíes avalaron la designación de Amir Pérez, exlíder del partido Avodá, como el nuevo presidente de Industrias Aeroespaciales de Israel. La decisión fue aprobada a pesar de una negativa por parte de un panel asesor debido a la falta de experiencia de Pérez en el sector y sus lazos cercanos con la figura que lo nominó, el titular de defensa Benny Gantz, lo que generó críticas. El presidente israelí Itzhak Erzok encendió la primera vela de Hanukkah en la tumba de los patriarcas en la ciudad de Hebrón. Durante la ceremonia, Erzok aseguró que la conexión histórica del pueblo judío con Hebrón es algo incuestionable. La visita de Erzok fue criticada por los palestinos, así como por activistas y políticos israelíes de izquierda quienes realizaron una protesta en las cercanías del sitio sagrado en Judea y Samaria. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.